Sí, efectivamente, bueno, por un lado informamos del fin de semana totalmente tranquilo, únicamente con transvenciones, no ha habido ningún hecho de ritual, tampoco hemos tenido accidentes de tránsito que se han registrado en nuestra zona, así que es tranquilo totalmente el fin de semana en todo aspecto. El día viernes por la tarde se efectuaron personales de la División de Investigaciones de la Departamento Mental, juntamente con gente de la Subcomunicación de Nono y del destacamento de la Ayabona, viajaron a la Ciudad de Córdoba a futuros allanamientos con relación a los hechos de la Ayabona y en Bombilla El Libertador y en Barrio Cerro Norte. En último lugar se procedió el secuestro de 25 electrodomésticos, todos relacionados e identificados directamente con los hechos de sobo que tenemos en las cabañas en la zona de la Ayabona. Sí, ya lo habíamos mencionado anteriormente, hay una banda que hay gente que está prófuga, principalmente por los hechos de Córdoba Capital, pero están también relacionados con los hechos de la Ayabona, solamente continúa un detenido de esta pareja que habíamos mencionado anteriormente, está actualmente alojada en Bauer. En los hallamientos del día viernes no había moradores en la vivienda, por lo que se debió acudir a un serragero y demás, es la plena que corresponde para el ingreso de personal policial al lugar. Sí, estamos casi culminando, recuperando casi todos los electrodomésticos que fueron sustraídos, ustedes se imaginan, hay más de 75 electrodomésticos, nos ha ido bastante bien, por suerte en esta investigación.